Feliz Navidad ¿Y Gali? ¿Cómo la estás pasando en Navidad? Bien ¿Sí? Bueno, ¿querés ver si Papá Noel te dejó algo? Sí ¿Te habrá dejado algo o decís que sí? Sí ¿Te dejó algo? ¿Sí? A ver, mi amor ¡Ay, Galita! ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento? A ver Acá vení A ver ¿Qué te dio? ¡Ay, qué! ¡Ay, a ver! Ahí está A ver, primero vamos a ver qué te trajo Te trajo mi gorro ¡Ay, lo que estábamos hablando hoy a la tarde! Sí ¿Te acordás que te dije? Capaz que si la pedís fuertemente Papá Noel te lo trae ¡Ay, qué tierno que es! ¿Querés ponértelo? ¡Ay, qué lindo! Al final tanto que insististe ¡Ay, sus piedras! ¿Qué es eso de mí? Sí, de las decoraciones Le pedí de decoraciones ¡Ah, le pedí de decoraciones! ¡Ah, le pedí de sombrero! ¡Ay, qué bien! ¡Gali, bueno! Tienes un montón para decorar ¡Sí! ¿Sí? ¿Te trajo algo más? La cartita Sí No, me puso diamantes ¿Sí? ¡Ay, te puso diamantes, Gali! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Mirá justo lo que vos querías Los diamantes Voy a ver la carta A ver, te ayudo A ver, podés estirar de ahí Yo tiro la bolsita Tiro el sobre Ahí está Ahora sí ¡Ay, a ver! Muere por saber lo que dice Es tan dulce, Papá Noel Querida Galita ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido este año? Qué feliz me pone Volver a pasar por tu casa Muchas felicitaciones Por pasar al tercer grado Me encantan tus deportes Menciones Compañerismo Por tu asistencia Tu asistencia Los renos y yo Te queremos Muchísimo No dejes de ordenar tu cuarto Hacer las tareas Y ayudar a los niños, papá ¡Ay, ay, ay! Y después dice Galita No dejes de brillar nunca Sos hermosa, inteligente Y cariñosa Que tengas muy feliz Navidad Santa ¡Ay, a ver! ¡Abracadio! ¡Vení! ¿Estás contenta? Sí Bueno Te emociono la carta de vos ¿Estás bien? Me alegro mucho Bien Buenísimo Bueno, guardala ¡Nos vemos! ¡Abracadio! 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 ¡Abracadio!